Este paisaje, del que la mayoría de las personas solo pueden gozar unas horas o unos días cada año, es el horizonte habitual y hogareño desde hace media docena de años para una familia española. Sobre las inquietas aguas en la áspera roca del Cabo Villano, provincia de La Coruña, al norte de Finisterre, se levanta la airosa torre del faro que lanza sobre un mar peligroso las luces del auxilio. Con señales de radio durante todo el día, con destellos luminosos, escuchemos su historia. Una historia que empezó, ¿cómo y cuándo y por qué? ¿Por qué se le ocurrió a usted ser, y perdone que utilicemos esta palabra, farera? Bueno, me gustaría que... Técnico, mecánico, en señales marítimas. Bueno, yo no pensaba ni presentarme a faro siquiera, pero fui guiada por la vocación que sentía mi marido y mi suegro. Ellos me indujeron a esta profesión. Yo trabajaba antiguamente de administrativa y luego mi suegro, pues, sentía mucha vocación por esta profesión. Mi marido vivió todavía en faros, nació en faros, y me hicieron que yo sintiera también la vocación ya antes de entrar en la profesión. ¿Se puede tener vocación de técnico, mecánico en señales marítimas? Bueno, si se puede tener vocación, si se le toma cariño desde un principio. Si no se le toma cariño desde un principio, nunca se tendría vocación. ¿Por qué hay que tener ese cariño? ¿Dónde está el cariño? ¿Al propio trabajo en sí o al hecho de saber que se está ayudando a alguien y que se pueden salvar vidas? Sí, justo eso es lo que dice. Hay que tener cariño pensando en los marineros, que le estamos dando una señal y que la señal debe de ser segura y que, no sé, que vivimos para ellos más que nada. Y que, sobre todo, la vocación, me refiero, es que hay que vivir aislados, ¿no? Bueno, entonces una persona que no está acostumbrada a la soledad y a eso ya no... ¿Es dura la soledad? Sí, bueno, para mí en particular no, porque me gusta la soledad. Y casi todos los compañeros le gusta la soledad. Pero una persona que no está acostumbrada a la soledad sería horrible vivir mejor. ¿Son duras las noches de invierno ahí? Sí, muy duras. ¿Se oye el romper de las olas en casa? Sí, eso ya diariamente. Pero ya se acostumbre, ya se duerme. Creo que se han acostumbrado y que ya ni siquiera lo perciben, ¿no? No, ya se duerme con... ¿Y en alguna ocasión llegan a conocer a los marinos a los cuales se está dando servicio? Sí, a los de camarín, sí, a todos, por supuesto. Y a los barcos que pasan los distinguen muy bien. O sea, conoce a todos los barcos del pueblo, vamos. Luego ya a los mercantes y a eso no. ¿Tienen algún contacto por radio? No, no, nada, nada. Solamente, las señales son impersonales. Sí, justo. Nosotros damos la señal, emitimos la señal, ellos la reciben y nada más. Nuestra misión solo es emitirle la señal. ¿Tienen constancia de que en alguna ocasión han salvado algún barco de los escollos? Bueno, constancia, claro, tenemos que tener la seguridad de que en momentos de niebla darle el servicio justo. No dejar que haya niebla y el servicio... ¿En alguna ocasión han sentido miedo de estar allí? Bueno, en las noches de invierno sí se siente miedo porque estás en la sala de radio, ¿no? Y los truenos, los relámpagos y todo eso, los fusibles empiezan a saltar por todos los lados, pero vamos, ya se acostumbra uno y no hay miedo. ¿Cuánto tiempo le ha llevado usted a acostumbrarse a eso? Muy poco, porque es que a mí me gusta mucho la soledad y entonces, pues, no sé, le tomé, ya dije, muchísimo cariño y no me ha costado nada. ¿Tiene conocimiento? ¿Conoce a alguna de las otras, no quiero decir pareras más, ya sé que cada vez que yo digo esto usted me mira de manera rara, a las otras técnicos o técnicas mecánicas? Sí, desde luego, a dos compañeras, a la Loli Alcaraz, que salía en la oposición, y a la amable Traba, son compañeras íntimas mías y tenemos mucho contacto. Y luego las otras chicas, si no las conozco, pero... ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a ser técnico mecánico en señales marítimas? Bueno, pues, mediante una oposición que vinimos a hacerla a Madrid, luego unas prácticas, ya ha aprobado la oposición de que costaba de unos, o sea, unos estudios de electrónica, electricidad, señales marítimas, y luego unas prácticas en los faros. O sea, que es mucho más que encender, perdón, que enchufar y que suene aquello, que es mucho más que eso. Claro, claro, hay que entender un poquito más, ¿no? Luego ya... ¿Cómo pasan sus noches? Bueno, las noches de guardia, pues, en la sala de radio estamos leyendo, o, bueno, yo personalmente, o ganchillando, calcetando y atendiendo el servicio de noche, ¿no? Y las noches que estamos libres, pues, durmiendo. Sí, ahora yo me voy a preguntar, yo tengo que preguntarle, si usted está casada con un caballero, señor Alonso, que se dedica a lo mismo, y supongo que se turnan, ¿cuándo se encuentran ustedes? Si usted trabaja de noche y él trabaja de día, ¿encuentran las escaleras o no? No, pero es que usted tiene que tener en cuenta que no, es que somos tres, no somos dos en el faro. Y eso le salva. Claro, entonces los turnos los hacemos, turnos rotativos de ocho horas, ¿no? Luego sí, de día, de noche, ¿eh? Son turnos rotativos, entonces, pues sí, nos vemos muchas veces. O sea, que hay veces que se vean, bueno, no está mal, no está mal. Cristina Fernández, ¿qué va a estar en ese faro hasta cuándo? Quiere decir, ¿qué está su vida? ¿Cómo parte de su vida? Bueno, yo, pensando en nosotros, nos quedaríamos toda la vida en el faro, porque además, como somos de camarillas, ¿no? ¿Qué más podríamos pedir si tenemos toda la familia y todos los amigos allí? ¿Qué más podríamos pedir? Pero ya pensando en los niños, pues tenemos que pensar en una cosa buena para ellos y lo mejor. Y entonces, en la primera ocasión que se nos presente, nos marcharemos. ¿Abandonarán la vida del faro? No, no, marcharemos a otro faro. Ah, ¿a otro faro? Claro, donde haya una, donde se le pueda dar a los niños una cultura y estar al lado de ellos. Porque si no, te tendrías que separar de ellos y eso duele. ¿Y no creen que los niños de haber nacido en un faro van a hacer ya con esa vocación? ¿Que la tendrán ya? Yo pienso que sí, porque decía anteriormente que mi marido me indujo, ya sentía vocación, no siendo él de faros. La traía por su padre, que había sido ya de faros. Y él, no siendo ya, ya tenía esa vocación y ya me incitó a mí, a ello y vamos. Así que los pequeños, ahí tenemos unos técnicos mecánicos en señales marítimas en potencia, ¿no? Posiblemente sí, pero vamos, no sé. Muchas gracias, Cristina. Vale, gracias. Pensaremos en usted en esas largas noches de invierno, cuando los rayos, cuando los fusibles y todo eso. Muchas gracias.